muy buenas a todos pequeñas zarigüeyas y amigos del canal hoy os traigo el desempaquetado del nuevo mandito que comenté que iba a comprar ya sabéis que en el anterior directo de Twitch sorteamos el D3 que es el que le tocó al amigo ZR y que tenemos que entregárselo todavía, todavía no se lo hemos entregado y hoy mismo me ha llegado, no os enseñó la bolsa, la bolsa la tengo aquí, la acabo de abrir pero digo, qué narices, voy a grabarlo y lo vemos sobre la marcha a ver qué tal va y a ver si es tan bueno como dicen mejoras que tiene este modelo, bueno aparte de los RGB en los sticks que ya sabéis que dan muchos más FPS guiño guiño, bueno pues tienen gatillos, supuestamente tienen gatillos analógicos y tiene, bueno, que va bastante mejor y aparte se puede abrir mejor porque el uso que le vamos a dar para este es para lo que os comenté de lo del tema de la tablet con lo cual irá bastante mejor el otro no, era sólo para un móvil, no daba el ancho no os puedo decir exactamente cuánto habría pero este sé que abre bastante más y vamos a ver qué tenemos por aquí la caja como veis ha llegado un poquito lo hemos pedido, lo hemos pedido a Aliexpress, no nos lo han cedido, lo hemos comprado, vale no lo he comprado yo con mi dinerico, vale, mismamente así que bueno, paso a explicaros un poquito es compatible con Android, con iOS, con Windows y con Nintendo Switch después nos dice aquí que bueno, White Telescopy está, bueno, lo que nos está diciendo es que es extensible, vale no es otra cosa, lo que pasa que le han decora sin ruido por aquí, uy, han puesto las fotografías al revés o sea, en un lado tiene así el derecho pero después tiene, bueno, es igual nos dice efectivamente que los sticks son tipo HAL los gatillos también son tipo HAL con lo cual nos dará una sensación más, no tan clicky ni nada sino que irá progresivamente, para juegos de carreritas nos irá estupendamente la cruceta, coillones, cross-sticky, creo que quiere decir que es de gomas conductivas no es clicky y botones, rebound sensibility, no sé qué quiere decir esto, pero bueno bueno, después podemos programarle el turbo, o sea, supuestamente trae una aplicación que si le instalamos podemos configurar tanto lo que es el modo turbo vale, y aparte podemos asignar directamente en la pantalla lo que son los botones, asignan los botones utiliza Bluetooth 5.1 con lo cual no tendremos problema en ninguno de los vale, aquí nos dice que es efectivamente de 129 a 252 milímetros vale, hay muchos colores yo he pedido concretamente el diseño de blanco model tipo Starfield pensaba que pensaba que iba a venir en una hueverita pero bueno, lo primero que nos encontramos es que no vienen hueveritas de protección mal porque es chuli, eh es muy chulo, tío viene con estos protectores aquí de los stick se los quitamos quitamos bueno, los stick tengo que decir que yo pensaba que iban a ser más grandes pensaba que iban a ser prácticamente como los de Xbox pero no, veo que son un pelín más pequeños pero bueno, cuando le pongamos los tipos los caps tipo protectores estos que venden de gomita que a mí me gusta ponérselo pues yo imagino que será bastante más cómodo pero sí que se sienten sí que se sienten un poquito mejor que los otros bastante mejor vale a ver que nos encontramos por aquí abre bastante más abre bastante más mucho más o sea, no un poquito no mucho más me gustaría abrirlo el otro para enseñar la diferencia pero es que ya lo tenemos preparado para vamos a poner la tabla por aquí o sí este viene tremendísimo viene tremendísimo para el uso que le queremos dar va estupendo va estupendo vamos a abrirla la aplicación vale tenemos que encenderlo obviamente bueno, vamos a encenderlo antes que nada se enciende vale, efectivamente la configuración sería encendido botón X vale vale tenemos conectado con lo cual vale y efectivamente ya estaríamos conectados vamos a abrir XBogin Pass y sí sin mayor problema vale sin más tengo que decir que hay veces que cuando cuando abráis lo que es la aplicación Xbox hay veces que porque se está actualizando algún juego o se está sincronizando y demás podéis notar un poquito de lag pero bueno que eso es una vez que ya sincroniza se quita vale bueno vamos a pasar primero a ver vamos a quitar esto por aquí vamos a pasar primero a ver la cruceta hombre la cruceta os acordáis que el otro modelo no tenía cruceta siquiera eran cuatro botones con lo cual este se siente no se siente mal o sea no se siente mal he probado crucetas en algunos mandos bastante más caros que 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 se sentían bastante peor pero este a priori yo creo que sí que haríamos las diagonales luego lo vamos a probar los joy ah mira los joy se ven las lucecitas encendidas no sé si voy a apagar la luz a ver si se puede apreciar si va cambiando de color inés todo muy chachi muy trambólico vale como hemos dicho arriba nos encontramos la disposición de los gatillos vale rblb y los gatillos como he dicho que son progresivos eso está muy bien está muy bien porque se nota mucha diferencia con con respecto al anterior modelo el anterior modelo era clac 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 era una una simple pulsación lo que hacía que hoy hemos encendido la tablet se desbloquea con el gatillo no me jodas si es que la tengo activada ya vale después nos encontramos la disposición es exactamente igual que en Xbox con lo cual para el gamepad viene divino de la muerte porque es la misma disposición es la misma disposición quizás para este modelito yo le habría puesto los botones como el mando de Xbox yo creo que han intentado imitar demasiado el tipo Starfield sin llegar a conseguirlo del todo uy acabo de darme una cuenta de una cosa y es que la parte de aquí está texturizada no es o sea aparte de que de que es plástico pero no es tan plástico como el otro modelo acabo de notar que esta zona está texturizada para que no se te resbale de las manos y eso eso es de agradecer bueno es de agradecer por un lado pero tiene el problema que este texturizado en los mandos blancos ya sabéis lo que pasa que este lo tengo que limpiar luego pero veis que se enguarrina bastante además bastante bastante pero bueno ya veremos como se comporta este vale sí que noto quizás que esta tecla la tecla Select igual si lo hubiesen puesto en este lado para mí sería más cómodo y sin embargo la han puesto aquí a la derecha y el estar aquí abajo eso bueno pues habrá quien le guste a quien no a mí personalmente no me gusta tengo que decirlo me gusta que cuando ya estoy acostumbrado a un mando esté todo en su sitio pero bueno no es más problema que eso que hacerte el inconveniente sobre todo es que veo que lo han como han querido embutir todo en un mando tan pequeñito pues al final te lo han puesto muy pegado al stick y puedes llegar a pulsar sin vamos por ejemplo vamos a arrancar algún juego a ver si podemos por ejemplo Valhalla lo tengo ahí vale vamos a ver vamos a ver que va estamos bastante lejos tengo que decir que estamos bastante lejos del router el router está en el salón porque mi conexión al resto de la casa es todo por cable lo tengo todo cableado no que yo esté cableado en chino está todo cableado y entonces aquí a la habitación pues no sé qué tal llegará el wifi los móviles va bastante bien pero ya sabéis que los móviles normalmente de los terminales móviles suelen ser por lo general bastante más potentes que los de cualquier otro dispositivo vale pues vamos a ver porque está abriendo en la nube y no sé si me va a sincronizar la partida que tengo en el disco duro de las series o directamente me va a abrir una sesión nueva no sé no sé lo que me va a hacer vale vamos a darle vamos a arrancarlo por favor quiere usted empezar ya después tenemos esta teclita que es la teclita turbo no sé si podéis apreciarla por aquí esta es la teclita turbo vale con la cual podemos asignar diferentes perfiles al mando e incluso si instalamos la aplicación que viene aquí en el en el manual manual que por cierto no os he enseñado manual es muy muy escueto en varios idiomas pero bueno lo justo lo justo para decirnos la aplicación que tenemos que instalar y como se activa cada una de las funciones tengo que decir que también también tiene el modo receptor o sea podríamos utilizarlo a pc vía cable o con un con un receptor wifi conectándolo al ordenador por usb iría bien vale modo de gráficos para aplicar el modo de gráfico quiero iniciar el juego ahora no me sobra como está vale vamos a continuar a ver por donde tengo yo la partida si me hace muy raro con estos sticks se me hace se me hace bastante raro creo que creo que voy a quitar voy a quitar el flash porque creo que igual con flash no veréis como como se ve realmente voy a pausarlo para poder quitar el flash si me perdonáis a ver vamos a ver si se ve un poco mejor no sé sigo con el flash encendido verdad si sigo con el flash encendido bueno voy a intentar acercar lo máximo posible la pantalla a ver si podemos hacerlo y enfocarlo al mismo tiempo es que estoy grabando con el móvil puesto en el soporte y bueno si pues respondo bastante bien a ver se me olvidó deciros que los los sticks son pulsables por supuesto pues ni tan mal o sea va bien va bien este tipo de juegos que es donde se nota es que estoy mirando estoy mirando no lo voy a querer pero que estoy mirando el móvil a la misma vez que que os grabo voy a bajar la pantalla aquí yo creo que será bastante mejor voy a enfocar ahí para que veáis la acción a la misma vez que estoy moviendo los sticks y demás como veis va perfecto vale no hay nadie por ahí no no puedo matar a nadie es que me he brindado a casi a casi todo el mapa no quiero irme muy lejos porque vale la cruceta responde bien responde bastante bien de hecho vale responde bien arriba abajo todo perfecto vale vale ni tan mal oye y por cierto va bastante bien es que no quiero matar a inocentes tío pero ah mira no es inocente oh que mala suerte vas a tener campeón vamos a darle veneno que quiere morir ahí está venenado dame veneno que quiero morir dame vale veis esto es a lo que me refiero de de tener que bajar el dedito hasta aquí abajo para darle para entrar en el menú en juegos como este por ejemplo que tiene que estar entrando mucho para el inventario para las misiones vale los RB y LB van bastante bien también responden bien y en principio responde bien creo que es una alternativa bastante buena para hacerte tu tu propia consolita de para jugar streaming obviamente ver si tenéis una tablet bastante más potente pues obviamente podéis meter ya emuladores y cositas de estas que dice Nintendo que no debéis de hacer pero bueno no os he comentado antes también vienen estos estos soportitos que imagino que es porque os explico en un momento si veis tiene un ancho para el móvil pero claro cuando pones una tablet que es más delgada pues obviamente podemos poner esto por aquí y esto por aquí así y son como una especie de soportito de goma que hace que no patine no llegue a caerse la tablet vamos a ponerla a ver como estaba en esta posición así 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 vale uy así sí así sí queda bastante mejor encajada la verdad que sí queda bastante mejor encajada está frenada totalmente si os fijáis vale no queda hueco prácticamente entre lo que es el el soportito y la tablet con lo cual se ajusta muy muy bien vale pues yo creo que ya está todo dicho no bueno trae traía eso trae un cablecito usb tipo c para la carga manual y poco más tampoco hay mucho más que decir de este mando es que es que prácticamente es es el el hermano vitaminado del D3 o sea de 3 lo que sí que os digo si tenéis pensamiento de compraros el D6 o D7 no lo hagáis no lo hagáis o sea compraos el D3 o el D8 el D6 y D7 es absurdo porque lo único que incluye es que mejor estética trae crucetas si vale de acuerdo ahí yo os doy la razón trae crucetas pero que al final te acostumbras a jugar con el stick y juegas casi todo con el stick y y la única mejora realmente son las lucecitas o sea no no trae nada no trae ninguna mejora realmente los botones son exactamente igual los gatillos no son analógicos es que es igual es absurdo con lo cual si vais a gastar y vais a invertir dinero pues ya os digo el D8 que lo que queréis es algo más económico que os permita jugar a todo con el móvil en todos lados para sacarlo de una mochila cuando vais de viaje cuando vais en el bus y tenéis que hacer desplazamientos largos pues el D3 y ya está no no más o sea obviamente si vais a jugar en casa pues hay otras opciones tenéis cualquier hangel de hoy en día tipo Steam Deck y demás obviamente pero claro no te vas a llevar la Steam Deck ni la Sur Rojali ni la MSI ni la madre que las parió no te la vas a llevar para irte en el metro eso es que además lo hemos comentado el grupo de amiguetes de Telegram de Luciano y es que es verdad es que al final no te vas a llevar eso porque te expones a que primero llevas un aparato de 800 pavos y te expones a lo que te expones te expones a que te apuñalen para quitártela básicamente cuando llevas un dispositivo de este pues no tienes ese problema te pueden robar el móvil sí pero bueno que al final es como si ibas el móvil hablando por WhatsApp o viendo algún vídeo en YouTube nada más deciros que el mandito ha costado 25 con algo con código descuento que lo dejaré lo dejaré por abajo en la descripción dejaré también enlace con el que me ayudáis bastante ¿vale? porque es un enlace afiliado y bueno pues eso a seguir bien jugar mucho y nos vemos en el próximo vídeo chau chau adiós chau 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 chau